Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para charlar de este pequeño anuncio teaser que nos ha lanzado Nintendo en forma de Super Mario 3 de World Bowser's Fury ¿Se llamaba? Es que a ver si no se me olvida Por eso, bienvenidos al canal, esto es Vídeo Mitácora Y lo que os quiero hablar no es solo de este juego, sino de lo que me están mostrando todas las compañías de videojuegos de cara a 2021 Sí que es verdad que con cuentagotas vamos viendo nuevos títulos, nuevos títulos que muchas veces lo único que llevan por detrás es una coletilla nueva Un número, un 6, un 5 en forma de siguiente lanzamiento numérico o con esa pequeña coletilla en forma de texto que podría indicarnos que, ojo, es lo mismo que hasta ahora pero un nuevo capítulo ¿Qué estás queriendo decir aquí, Vídeo Bitácora? Bueno, pues fijándome un poquito en el lanzamiento este del Super Mario 3 de World para Nintendo Switch en el que si se nos añade un pequeño extra Yo este juego lo he tocado justito para jugar con mi sobrina un par de días y poco más en la Wii U Pero en la Nintendo Switch, pues oye, lo que va a venir, no sé si exactamente es una nueva IP entera Es un refrito, como se suele decir, con un pequeño añadido que sería el Bowser's Fury para hacer, no sé, para quizás enganchar a quienes lo jugaron ya antaño y volver a obligarles, bueno, o incitarles a la compra Pero yo lo veo insuficiente y en este incitar a la compra es en lo que quiero centrar este vídeo, ¿no? Lo veo insuficiente porque sí que es verdad que siempre decimos que, oye, un refrito, para quien no lo ha jugado, está bien Yo he jugado varios refritos de Nintendo esta generación que en la anterior generación no pude disfrutar El primero de ellos creo que fue el del Captain Toad Treasure Tracker, que lo disfruté muchísimo Pero mucha gente decía, bueno, es que esto es un refrito y yo no entendía la crítica Esto es un refrito, cuando yo no había jugado, obviamente, a ninguno, pero ahora me estoy empezando a dar cuenta de que sí, que es verdad Que uno tras otro, tras otro, tras otro, si tú ya has disfrutado estos juegos, a estas sagas en la anterior plataforma Pues hacerlo en la nueva quizás no tiene demasiado aliciente, ¿no? Y aunque esto no quiero que sea una crítica a Nintendo, ni mucho menos, porque es la consola que actualmente más estoy jugando Os lo aseguro muchísimo porque me la llevo, no hoy, pero me la llevo todos los días De casa al trabajo y del trabajo a casa, estoy hora y media jugando con ella Llego a casa y la enchufo en el dock y sigo jugando la misma partida Es la consola que más estoy usando actualmente, ¿no? Pero la crítica va por ahí, a que sí, son juegos de ayer remozados para la nueva consola Pero que si ya los has disfrutado, entiendo que mucha gente diga que necesita algo más, ¿no? Y queriendo no solo fijarme en Nintendo, esto me está pasando también con el resto de consolas Pero no tanto ya por refritos o remasterizados o rehechos, rebooteados O que me han parecido fantásticos empezando por Resident Evil 2 de Capcom en esta pasada generación No van los tiros por ahí, sino por lo que os decía al principio del vídeo Estas coletillas de X-Juego 6, X-Juego 7, X-Juego y la coletilla en forma de texto Diciéndonos que, ojo, es algo que ya sabemos todos lo que es Pero, meh, una nueva versión, un nuevo título, un nuevo, un poquito, vamos a alargar el lore, ¿no? Lo que estoy viendo últimamente es una, vamos a llamarlo falta de imaginación o de creatividad De las desarrolladoras Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Assassin's Creed Si a Assassin's Creed, en vez de ponerles un nombre a cada uno de los lanzamientos distintos Le hubiéramos puesto un número, ¿por qué número iríamos ya? ¿No? Desde el primer Assassin's Creed, que sí, que empezó con el 0, vamos a decir Y luego el Assassin's Creed 2, el 3, el 4 Y ahí se empezó a liar la marimorena Porque, bueno, el 4 Rogue, el 4 no sé qué El... el Odyssey El... o sea, Valhalla... ¿Cuántos llevamos ya? Pero todos son en Assassin's Creed, ¿no? Es decir, que si no te cuentan nada de esa franquicia Pues dices, coño, cojonudo, ¿no? Pero si has jugado un poquito Pues da igual que ahora sea Assassin's Creed Valhalla, Ragnarok o el Eden, ¿no? Quiero decir que, al fin y al cabo, tú vas a saber que es un Assassin's Creed Y, bueno, si ya estás un poquito cansado de vuelta O ya no quieres jugar más este tipo de juegos Franquicias, mecánicas O no quieres repetir una y otra vez el mismo tipo de juego Pues te puedes estar cansando, ¿no? Y yo me doy cuenta de que eso es lo que me está pasando con muchos juegos de Mario Que cuando empecé con el Odyssey Dije, tampoco es que esto me esté resultando demasiado adictivo, enganchante Haciendo que a mí me esté, no sé Queriendo llegar a casa y jugar, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo me he cansado en el pasado Un poquito de estas mecánicas de plataformeo, ¿no? Con lo cual a mí los Marios me han dejado de ilusionar Y ojo, ojo, que yo me alegro un montón Por la gente que este nuevo anuncio de lanzamiento Pues se le haya ilusionado, ¿no? Me alegro muchísimo Pero no es mi caso Y estoy dándome cuenta de que no es mi caso con otras muchas franquicias Ya os digo, por ejemplo, que una de ellas es Assassin's Creed El cual no he terminado Empecé a jugar al Odyssey No he terminado el Origins Bueno, es que ni los he empezado prácticamente Y el Valhalla ni me lo he comprado, ¿no? Porque es que estoy atascado en esta franquicia Como diciendo, no sé por dónde seguir No sé si jugarlos No sé si retomar el Origins Y acabármelo Seguir con el Odyssey Es decir, ya no me llaman, ¿no? Hay un par de títulos que sí me pueden llamar muchísimo Y me importa un bledo si son el 6, el 7, el 5 o lo que sea, ¿no? En este caso, por parte de Sony Un juego que me ilusiona muchísimo Es Horizon Zero Dawn Forbidden West Me gustó tanto la historia de Halo y en el título original Que a mí no me importa De hecho, bueno, también es verdad que solo es el segundo título, ¿no? El Forbidden West sería el segundo título Si descontamos ahí el DLC de la primera parte, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía no es una franquicia que a mí me haya podido cansar Hemos jugado a uno de sus juegos Al título original El segundo está por salir Y oye, pues es que a mí que me alargue el lore De lo que le pasa a Halo Es que me parece fantástico, ¿no? Si acaso esto fuera la sexta, la séptima o la octava parte Estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? De momento no es el caso Porque es una IP nueva de Sony Y es un videojuego al que estamos, yo creo Que muchísima gente deseando Que salga la segunda parte, ¿no? Esto me puede pasar Pese a que aquí me voy a contradecir un poco Por ejemplo, con el Dead Scrolls Que yo estoy deseando que llegue su sexta parte En este caso, para la consola De Microsoft Podría ser exclusivo No podría ser exclusivo Eso me trae sin cuidado Pero siendo el Dead Scrolls V Skyrim Uno de mis juegos preferidos De toda la vida Pues tener a la vista Este anuncio del Dead Scrolls VI Pese a que sea la segunda parte A mí me llene de ilusión ¿No? Y entiendo que haya mucha gente Que pueda decir Oye, a mí lo mismo me ilusiona El juego de Mario Sea Refrito Sea el enésimo Mario Que sale al mercado O no Lo entiendo perfectamente Y la crítica no va por ahí Sino por el resto de Juegos que vamos viendo Que donde realmente No estamos viendo Algo que Algo novedoso Algo donde se estén estrujando En el cerebro Y digas tú Oye Necesito saber de esta IP ¿No? Ejemplos En los que me fijo Y que diga yo Este sí Esta sí es una IP Nueva En la que yo me quiero fijar Quiero aprender más sobre ello Quiero curiosear Quiero Quiero cotillear más De qué van Por parte de Sony Kena and the Bridge of the Spirits O Kena Bridge of Spirits No sé cómo se llama ahora exactamente Pero bueno El Kena Del cual yo Todos Me imagino Vimos aquel teaser Hace poquito Donde se nos anunciaba Y yo dije Este es un tipo de aventura Que yo quiero jugar Este es el tipo de aventura En el cual yo podría estar ilusionado ¿No? Por parte de Microsoft Por ejemplo The Medium Vimos aquel teaser Y yo dije Quiero saber más sobre este juego Quiero saber de qué va Quiero Me está ilusionando Quiero comprar la revista En el que analizan O dan una preview De este juego Quiero verlo Quiero leerlo Quiero empaparme de ello Y saber si realmente Es el juego Que yo quiero Necesito Estoy deseando comprar ¿No? Otro Assassin's Creed Pues chicos Que que os diga A mí no me ilusiona especialmente Lo que entiendo Que a la gente Le pueda flipar muchísimo ¿No? Pero lo que estoy viendo Lo que puedo achacar yo La crítica constructiva En este caso Para esta siguiente generación De consolas Que nos viene Aparte de que no hay muchos títulos Y me gustaría Que hubiera un catálogo Mucho más extenso Es esa falta De creatividad De imaginación De darle una vuelta A las cosas Y crear nuevos títulos Obviamente Yo entiendo Que esto puede ser Una Poner en riesgo ¿No? El devenir de una empresa De una desarrolladora De una editora Y que Vende mucho más A priori Decir Oye Esto es un Elder Scrolls Oye Esto es un Assassin's Creed Luego se le pone La coletilla Por detrás Se une un poquito El lore Para que no difiera Mucho de lo que hay De respecto a títulos anteriores Y puede ser un éxito Antes de salir al mercado ¿No? Entiendo Que las desarrolladoras Hoy en día Necesiten tener cierta seguridad Porque esto cuesta mucho dinero A la hora de lanzar un título ¿No? Pero oye Estamos viendo Que títulos nuevos Como han sido Por ejemplo En su día Red Dead Redemption Han creado escuela Títulos nuevos Como han sido En su día Horizon Zero Dawn Ha creado escuela Títulos nuevos Como han sido Hellblade En el original Ha creado escuela Y vamos a tener Una secuela Que estoy ilusionadísimo Por comprar Y es ese tipo de juegos El que a mí Me ilusiona Me hace querer ir a una tienda Y comprarme el juego Me hace haber ido Tres veces Al kiosco Y el leer Empaparme Con la revista Adelante Sobre esa nueva IP ¿No? Pues esto es lo que estoy viendo Y un poquito Y echo un poco En falta ¿No? Obviamente esto no va a pasar Con un gran turismo Con un juego de conducción De Sony O de Microsoft Del que sea Que no nos importa Que sea el 6 El 7 El 8 O lo que sea ¿No? Es un juego de conducción Y como Oye Pues como si nos sacan Un ajedrez 7 Bueno pues es ajedrez Y tampoco hay que darle Muchas vueltas ¿No? Pues es deporte No hay que darle muchas vueltas FIFA 21 FIFA 21 23, 25 No nos importa Pero cuando se trata De aventuras Cuando se trata De narrativa Necesitamos Nuevos títulos A mí un Harry Potter Nuevo No me dice nada ¿Me entendéis por dónde voy? Y eso es lo que yo Le achaco un poquito A esta Generación de consolas Que haya Pocos títulos Y además Pocas nuevas IPs Pocas novedades Que a mí Me hagan ilusionar Yo no sé Si vosotros Estaríais pensando Lo mismo O os habéis dado cuenta Ahora O venís Mascando esto Desde hace mucho tiempo Diciendo Oye no está bien Ya De tanto De tanta IP Vieja Con nuevos títulos Y aquí 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 A quien tengo que Exculpar No exculpar Sino que No me importa Cuando salga Ni de qué formato sea Los siguientes Celdas Me los compraré siempre Y aquí estoy echándome Un poco No sé Las piedras al tejado Por todo lo que acabo de decir Pero es que Hay títulos Hay sagas Que a mí Insisto Como muchos otros No le importará Cuando salgan Cómo salgan Qué título tengan Siempre y cuando No me hayan hecho Un spin-off Un cambio de género Una cosa así Digo Celdas Elder Scrolls Pues siempre me van a ilusionar Y aquí quiero decir Que por ejemplo Un Zelda Me lo compraré siempre Sí o sí Pero yo hablo En términos generales De que lo que necesito Son nuevas IP Nuevos títulos Que me hagan ir a Diosco Quiere ilusionarme Por ellos Y que capten Mi atención Sobre todo ¿Para qué? Pues para que vaya a una tienda Y me ponga la consola Que toca Cosa que todavía no he hecho Porque es que no estoy viendo Aquello que me gusta Y que yo coja Me vacíe los bolsillos Y pase por caja Gente Espero que os haya gustado El vídeo No sé cuál es vuestra opinión Espero que me lo digáis Ahí abajo Ya sabéis como siempre Si os ha gustado el vídeo Si me queréis dar like Suscribiros al canal O ahí abajo Lo dicho Me dejáis cualquier comentario Y yo os voy a dar un abrazo así De gordo 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 Nos vemos en el próximo vídeo See you